Bueno, ¿cómo llega Frena de la Curva a Chile? Naciendo en España. Una muy buena pregunta. Bueno, nosotros nos empezamos a vincular a mediados de marzo con España, entendiendo de que Frena de la Curva en España nace a mediados de marzo, y nosotros a finales, inicios de abril, comenzamos ya con nuestra relación más formal con el equipo de Frena de la Curva de Chile. A inicios de abril empezamos a interactuar inicialmente desde las redes sociales, pero luego lo empezamos a formalizar a medida que los distintos agentes de cambio, creadores de cambio, se iban sumando a la red durante inicios de abril. Bueno, el proceso de Frena de la Curva en Chile ha sido un proceso lleno, lleno de aprendizaje, de ensayos y errores, de puntos de encuentro en voluntad, a través de la convicción, a través del querer hacer de manera distinta las formas que tradicionalmente se hacían. Bueno, ¿y cuáles son nuestros aprendizajes? Inicialmente, ¿qué es lo que hicimos nosotros desde Chile? Cuando notamos que había aparecido el Frena de la Curva desde España, y que tenía un sinfín de plataformas y metodologías para poder trabajar y colaborar a distancia, ¿nosotros qué hicimos principalmente? Fue testear, fue avanzar de manera pilota, por ejemplo, con la herramienta del mapa, que fue un mapa que nosotros introducimos en Chile a inicios de abril, pero que en mayo, después de que el Hogar de Cristo, una de las fundaciones por excelencia en Chile, que busca la superación de la pobreza, utilizó esta plataforma, nosotros después de ese ensayo y error, pudimos empujar el mapa, teniendo muy buenos resultados hasta el día de hoy. Todo este proceso de testeo fue desde abril hasta finales de abril, y en mayo iniciamos ya de manera formal con la geolocalización de distintas colaboraciones, y también, simultáneamente, empezamos a trabajar en red, invitando a distintas organizaciones, a creadores de cambio, a agentes de cambio, a que se sumen a esta red, para poder, en el fondo, hacerla mucho más robusta. ¿Qué pasó ahí? Sí, imagínate, imagínense que tenemos un mapa, que estaba vacío, en el caso de Chile, y que luego se vio lleno de interacciones, a medida que avanzaban los meses. ¿Qué es lo que pudimos encontrar inicialmente? Pudimos revelar que, a través de este mapa, a través de la interacción con las personas, de que había una necesidad de hambre. Se constituye también, desde ahí se empieza a constituir, la primera red de ollas comunes y centros de acopio, y con la ayuda de nosotros, pero también veíamos que este mapa estaba cargado de energía, también tenía necesidades, pero tenía mucha energía ciudadana, había innovaciones, había colaboraciones que se estaban registrando. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Rápidamente, nos mirábamos con el equipo, nos golpeábamos la cabeza, para encontrar alguna solución, y ustedes en España habían realizado ya el festival de Frente a la Curva, innovación abierta, por ahí por mayo, y teniendo esos muy buenos resultados, generando un muy buen hito, el cual ustedes propiciaron desde allá, desde el equipo de Frente a la Curva Chile, decidimos empujar el festival desde Chile a América Latina. Y estamos muy contentos, porque los resultados fueron muy positivos, no tanto en comparación al ejemplo español, pero, por ejemplo, ese día teníamos pensado acabar con 100 visualizaciones, por una transmisión que estábamos haciendo de este festival en línea, a través de YouTube, y terminamos ese día con 3.200 visitas. Hasta el día de hoy, ese contenido está generando visitas, y previo al festival, nosotros hicimos la implementación también, de manera pilota, de la metodología de laboratorios distribuidos, de innovación ciudadana. Lo cual, ¿qué nos permitió? Nos permitió hacer una convocatoria en nueve días, de los cuales participaron más de 35 iniciativas, de más de 10 regiones distintas del país. Nuestro país es largo y angosto, por lo tanto, que podamos llegar a otras regiones es muy importante. Y estas fueron mentoreadas con horas pro bono, con expertos de las distintas facultades de la Universidad Santo Tomás, de INACAP, que es la Universidad Tecnológica de Chile, de Araucanía JAP, y de la Fundación Habiendo Datos, que es la fundación que yo lidero. Y después del festival, y después de haber entrenado a 10 iniciativas distintas, y después de haberle hecho también seguimiento a esas 10 iniciativas, logrando muy buenos resultados de impacto, decidimos lanzar el laboratorio Amfibia. ¿Por qué Amfibia? Porque ocupábamos la metodología distribuida, que nos permite estar en el frío y en el calor, a distancia o cortas distancias, pero haciendo innovación ciudadana como sea de cualquier forma. Entonces, desde ahí lanzamos el laboratorio Amfibia. El festival tuvo más de 50 expositores, duró más de 10 horas, por lo cual nosotros teníamos que cambiar el diseño de este laboratorio ciudadano. Lo primero que hicimos fue generar una experiencia tecnológica, que dejó mucho aprendizaje, en el cual tratamos de situar a todos los que colaboraron o participaron en el proceso de los laboratorios Amfibia, en vivir una experiencia tecnológica que reprodujera lo que era estar adentro de un laboratorio ciudadano, de innovación ciudadana. Tuvo muy buenos resultados, hubieron más de 30 expositores, hubieron 8 iniciativas muy entrenadas, y ahí, en ese momento, cuando conformamos el laboratorio Amfibia, fuimos capaces también de generar una red de inventores pro o no, que querían acelerar o entrenar o ayudar a las innovaciones ciudadanas que se estaban generando a raíz de la pandemia y que buscaban, en el fondo, contrarrestar los contagios. Así que, para nosotros, ¿qué es lo que frena la curva? Es un lugar lleno de aprendizaje, de emociones, de sensibilidades, de empatía, por el cual nos mueve, o nos ajustamos los que vibramos en virtud de generar un impacto adecuado a raíz de la innovación ciudadana que podemos generar desde nuestro entorno. La verdad es que ha sido un aprendizaje maravilloso, la colaboración internacional y local hace efectivo un verdadero aprendizaje de esta globalización desde una perspectiva más humana. Bueno, ha sido impresionante lo que se ha generado a través de la colaboración internacional. Imagínense que el frena la curva nace en España, pero luego impacta en 22 países. Incluso llega a salir de su continente. La cantidad de redes que hemos generado en la región, a raíz de la ayuda del frena la curva, es impresionante. Y quiero también aprovechar y mandar un saludo a todos mis compañeros de la región que nos han apoyado desde el Festival de Innovación Abierta que pudimos coordinar desde Chile hasta el día de hoy, donde estamos tratando de promover una red de hambre cero. Porque sabemos que el problema de la crisis alimenticia en la región llegó para quedarse y no es momentánea. Entonces, desde ahí ha sido muy enriquecedor poder compartir con distintas personas que vibran, vibran por generar algún cambio con impacto social en la región. Le mando un saludo, un fuerte abrazo a Giovanna desde Colombia. Le mando un fuerte abrazo a David de Brasil que ahí está empujando a los laboratorios distribuidos y a todos los compañeros de las distintas de Argentina, de Perú, de Centroamérica. O sea, imagínense la cantidad de redes que hemos podido generar a raíz de esta condición de pandemia. Y no solamente hemos podido generar las redes, sino que también nos ha ayudado mucho para poder replicar lo positivo. Aquí también es importante destacar de que si hay una colaboración y hay una réplica es porque nosotros estamos tratando de empujar buenas prácticas, prácticas que ya han resultado o que parece ser que están generando un impacto positivo. Esa colaboración es la que hoy se mantiene presente con todos nuestros amigos de los distintos laboratorios ciudadanos que conforman parte de la red de Frenen la Curva y también a los agentes de cambio. Así que, nada, muy agradecido de ser parte de esta red global en contra a la pandemia y espero de que este aprendizaje sirva para poder empujar otras dinámicas que son muy necesarias para la región en el caso de América Latina, pero sin duda que también deben ser necesarias para otras regiones en el mundo. ¡Gracias!